bienvenidos a punto alto y bajo este día tejeremos un top es muy fácil de hacer y si apenas estás aprendiendo a tejer realizar este top te ayudará a practicar el punto medio alto ya que utilizaremos este punto la mayor parte del tiempo los materiales que utilizaremos se los dejaré en la cajita de descripción vamos a realizar la cantidad de cadenas que nosotros vamos a querer como largo midiendo a partir de arriba de nuestro busto hasta nuestra cintura o si lo queremos más largo podemos hacer más cadenas pueden también tomar la medida con una cinta de medir y mide la misma parte conforme lo que mida van a realizar la cantidad de cadenas en este caso yo hice 55 cadenas y es el largo que voy a ocupar durante todo mi tejido ya que tengamos nuestras cadenas ahora lo que vamos a realizar son puntos medios altos para esto lo voy a posicionar en la última cadena subo una más altura y voy a realizar en la primera mi primer punto medio alto y así es como vamos a continuar durante todas las cadenas un punto medio alto sobre cada cadena hay que asegurarnos que si yo aquí tengo 55 cadenas tengo que tener 55 puntos medios altos en total vamos a realizar esta primera fila y cuando terminemos nos vemos al final termine con la primera fila de puntos medios altos siempre asegúrense que la cantidad de cadenas que hicieron en un inicio sea la misma de puntos que van a realizar durante la primera y las siguientes filas ahora vamos a realizar lo siguiente en cada una de nuestras filas vamos a continuar haciendo lo mismo durante todo el tejido terminamos una de las filas subimos con una cadena giramos nuestro trabajo y en el primer punto hacemos un punto medio alto pero no vamos a tomar el punto completo ya lo he mencionado en en trabajos anteriores en lugar de tomar el punto completo para hacer nuestro siguiente punto encima vamos a tomar ahora únicamente la hebra que está en la parte de atrás este es el punto completo vamos a tomar solamente esta que está aquí atrás sobre esta vamos a hacer el punto medio alto aquí tengo el primero en la siguiente igual lo pongo hacia arriba en esta hebra en esta hebra de atrás realizo mi punto medio alto esto vamos a realizar durante cada una de las vueltas aquí está por la parte de atrás realizo mi punto medio alto vamos a realizar esto durante esta fila y las siguientes todo el tejido será igual cuando haya avanzado un poco más les voy a mostrar cómo me va quedando este top estoy por terminar mi segunda vuelta mi segunda fila de puntos medios altos en el último punto no vamos a tomar únicamente la hebra de atrás vamos a tomar el punto completo y haremos nuestro punto medio alto y haremos nuestro punto medio alto esto solamente será en el último punto cuando lleguemos al último punto hacemos nuestro último punto medio alto tomando el punto completo aquí finalice subo con una cadena giro mi trabajo y voy a continuar haciendo lo mismo en el primer punto por la hebra de atrás realizo mi punto medio alto en la siguiente igual y así durante toda la fila van a realizar la cantidad de filas que sean necesarias hasta cuando ustedes se midan este top por la parte de atrás de la espalda esto les tiene que quedar cerrado completamente para que únicamente coser en esta ocasión yo lo voy a hacer con la espalda abierta que quede de esta manera en la parte de enfrente cuando se lo midan es importante que marquen con dos marcadores donde van a querer que vayan sus tirantes después les voy a explicar cómo los vamos a tejer este top no lo voy a hacer cerrado completamente lo voy a dejar abierto en la parte de la espalda para eso les voy a dar otro paso de cómo realizar una fila aquí de puntos bajos después vamos a realizar un cordón el cual nos va a servir para poder cerrar la parte de la espalda si ustedes quieren que el top sea completamente cerrado sin esta pequeña abertura en la espalda únicamente van a dar más vueltas más filas de puntos medios bajos hasta que esto les cierre completamente por la espalda y al final les voy a explicar cómo coserlo por lo pronto vamos a hacerlo como les mencioné con la parte la espalda de la espalda abierta si ustedes lo van a hacer cerrado completamente van a omitir únicamente este paso aquí terminé mi última fila de puntos medios altos ahora voy a realizar una cadena giro mi trabajo y voy a realizar tres puntos bajos 1 2 y 3 voy a realizar tres cadenas al aire 1 2 y 3 y ahora voy a contar dos puntos en los que no voy a tejer y en el tercero haré un punto bajo realizo otro y uno más tengo tres puntos bajos ahora dos cadenas me brinco dos puntos y en el tercero hago mi punto bajo otro punto bajo y otro tengo tres aquí otra vez subo dos cadenas cuento dos y en el tercer punto hago un punto bajo esto vamos a realizar durante toda la fila tres puntos bajos y dos cadenas para que nos vaya quedando este huequito de aquí que es donde vamos a pasar el cordón para cerrar este top vamos a realizar el mismo procedimiento durante toda esta fila y lo mismo vamos a realizar en la otra parte en estas dos partes vamos a realizar exactamente lo mismo terminé de tejer en ambos lados y nos queda de esta manera los tres puntos bajos las cadenas al aire que hicimos y ahora vamos a realizar el cordón para realizar el cordón es muy fácil únicamente vamos a realizar cadenas yo para mi medida realicé 400 cadenas con esto es para amarrarme en la parte de atrás pueden hacer las cantidades que ustedes quieran las cantidades que sea en su medida pueden ser más o pueden ser menos si quieren que este cordón esté un poquito más grueso antes de cortar aquí el hilo suben con una cadena y hacen puntos bajos en cada una de las cadenas en esta ocasión a mí me gusta así delgada y únicamente realicé cadenas ahora lo que haremos con este cordón es pasarlo por los huequitos que hicimos en la última fila por estas dos cadenas vamos a pasar nuestro cordón por ambos lados haciendo una forma para poder apretar pasamos por un lado y por el otro listo ya le coloque el cordón así es como se va a ver en la parte de atrás de la espalda para cerrar este top completamente por la espalda sin que quede ninguna abertura vamos a realizar lo siguiente aquí finalicé mi última fila ahora voy a tomar las dos partes y voy a realizar puntos deslizados en mi siguiente punto ahora sí voy a tomar el punto completo me voy a la otra parte tomó el primer punto también tomo estambre y hago un punto deslizado de esta manera me voy al siguiente punto y al siguiente punto de la otra parte y cierro con punto deslizado sin apretar demasiado siguiente punto de los dos lados y cierro con punto deslizado me voy al siguiente punto y en el siguiente con punto deslizado esto vamos a realizar durante todos los puntos bajos de cada lado para que esta parte se vaya uniendo y nos quede de esta manera que esta parte sería la parte de adentro y por afuera nos quedaría de esta manera así vamos a continuar durante todo el tejido toda la orilla para que nos quede cerrado de esta manera continuamos con la parte de los tirantes para esto hay que medirnos nuestro top y medir cuántos centímetros son de la parte de enfrente hacia la parte de atrás que es nuestra espalda por encima de nuestro hombro el mío mide 34 centímetros entonces voy a hacer la cantidad de cadenas hasta llegar a 34 centímetros aquí he colocado mi marcador y vamos a realizar por un lado en uno de nuestros puntos insertamos el gancho y con nuestro hilo hacemos una cadena aquí vamos a empezar a realizar las cadenas que sean necesarias les comento que yo voy a realizar cadenas hasta llegar a 34 centímetros finalice con las cadenas y en total tengo 34 centímetros ahora lo siguiente que haremos es nos posicionamos en la última cadena levantamos con una cadena más de altura y en la primera haremos un punto bajo en la siguiente otro punto bajo y esto haremos durante todas las cadenas un punto bajo sobre cada cadena cuando hayan realizado el último nos vemos al final para explicarles cómo cerrar aquí estoy en mi último punto realizo el último punto bajo en la última cadena y ahora aquí fue donde inicia a un ladito cerca en el siguiente punto vamos a realizar un punto deslizado para que quede así bien cerrado cortamos nuestro hilo lo sacamos y así es como nos queda el primer tirante al final esta cebra la vamos a coser por dentro vamos a realizar exactamente lo mismo del otro lado con el siguiente tirante terminé de tejer los tirantes ya tengo listos los dos y ahora vamos a coser esto por la parte de atrás tomamos uno de los tirantes que esté derecho y en la parte de atrás lo vamos a coser para que les quede más exacto en donde deben de coser por la parte de atrás cada que se lo miran hay que ir checando donde queremos que inicie nuestro tirante por la parte de enfrente y donde queremos que vaya en la parte de atrás podemos irlo marcando con seguritos o con los marcadores que utilizamos para tejer en este caso el mío queda aquí en la orilla hay que asegurarnos que esté derecho y lo vamos a coser yo lo voy a coser aquí tengo mi aguja con hilo delgado puede ser con el mismo y lo que realizaron su su top o con cualquier otro hilo más delgado siempre y cuando no se note solamente hay que dar unas pequeñas puntadas de un lado a otro terminé de coser mi primer tirante y queda de esta manera ahora vamos por el siguiente ya finalizamos y ahora sólo queda medirnos nuestro top esto ha sido todo por hoy si te gustó este vídeo no olvides en darle like suscribirte y compartir